Iniciaron en firme las obras de construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial para los Barrios El Carmen y San Rafael. La primera fase se desarrollará en la zona posterior al Estadio Municipal. El Gobierno de los Motivos para Creer y Avanzar del Ingeniero Luis Roberto González Peñalosa dio a conocer que iniciaron los trabajos para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial en los Barrios El Carmen y San Rafael. Esta obra contempla la instalación de más de 3 kilómetros de tubería de diferentes diámetros de 12 hasta 60 pulgadas con sus obras complementarias. En esta oportunidad iniciamos con el tramo de intervención número 1 que corresponde a la calle 4ta B en el Barrio San Rafael, la parte posterior al Estadio 28 de Noviembre. Hemos iniciado con la instalación de tubería de 24 y de 60 pulgadas que va en este sector, en este tramo de vía. Ya hay un avance considerable en lo que tiene que ver con la instalación de la tubería de 24 pulgadas. Viene trabajando también la instalación de la tubería de las 60 pulgadas que es la más compleja en materia de manejo que tiene excavaciones que en promedio oscilan entre los 3 y 4 metros de profundidad. Tenemos anchos de zanja de aproximadamente 2 o 2,50 metros. Por eso las recomendaciones a la comunidad, a los habitantes del sector, a los peatones, es para que no ingresemos a estas zonas que van a estar previamente demarcadas, señalizadas, porque tenemos que prevenir cualquier riesgo sobre los transeúntes o los peatones en esta zona. A los habitantes del sector del municipio, obviamente pedirles disculpas y agradecer el apoyo que nos han brindado para la ejecución de estas obras. Esperamos que se ejecuten con las mejores calidades técnicas. Tiene una interventoría externa muy estricta en este ejercicio. La supervisión de la administración municipal, de las empresas públicas municipales y de las empresas públicas de Cundinamarca en su calidad de gestor de este proyecto, que ha sido de donde hemos logrado obtener gran parte de los recursos para esta inversión. Recordemos que el proyecto es financiado gracias al convenio establecido entre las empresas públicas de Cundinamarca y la administración municipal de Cibaté y tendrá una duración aproximada a los 12 meses. Con él se pretende favorecer a los habitantes del sector que se veían afectados por las fuertes lluvias. Así es, esta es la solución de fondo para las comunidades de los barrios San Rafael y El Carmen y que venían esperando hace muchísimos años. Este proyecto de Plasma de Estroalcantarillado lo que busca es garantizar la evacuación eficiente de las aguas lluvias no solamente de estos sectores del municipio, sino las que vienen de la parte alta del municipio, de La Paz, de La Onda, del San Jorge, que recorrían estas zonas del municipio, que las tuberías no daban abasto para evacuación de las aguas lluvias y que generaban rebosamientos e inundaciones en sus viviendas. Con este proyecto va a quedar totalmente asegurada esta zona y garantizada la evacuación de las aguas lluvias con periodos de retorno hasta los 100 años según los parámetros de diseño que se han abordado por parte de las empresas públicas municipales de Cibate para la ejecución de este proyecto. Esto es una inversión también sin precedentes en materia de alcantarillado pluvial en nuestro municipio. Casi 6 mil millones de pesos se están invirtiendo en este sector del municipio para solucionar esta problemática. Tendremos obras durante los próximos 12 meses en nuestro municipio. Estaremos trabajando también algunas intervenciones puntuales que se requieren sobre la avenida 28 de noviembre, sobre la carrera séptima y en el empalme entre la carrera séptima y carrera sexta en el parque principal. De esta manera, lograremos solucionar esa problemática de aguas lluvias en nuestro municipio y de fondo resolver esa zozobra de inundación que vivían los habitantes del sector del municipio cuando venían esas temporadas de lluvias bastante fuertes. Alcaldía Municipal de Cibate Motivos para creer y avanzar